¿Qué tal equipazo? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más del equipazo informativo en una semana en la que solamente tuvimos una porque el pasado lunes fue día festivo y francamente, Miguelio Carlos, no sé cómo te fue a ti, pero yo digo que qué bueno que no tuvimos transmisión el lunes porque por acá llovió muchas horas, muy intenso, había cortes de luz, deficiencia, ya sabes lo que sucede porque hizo mucho viento, granizada, la lluvia muy larga, a todo alrededor de inundaciones, entonces hubiera sido de mi lado una transmisión. Muy accidentada. Sí, me imagino. Pues los problemas de la transmisión por el internet, sobre todo cuando hay tormenta eléctrica, déjame decirte Blanquita, Blanquita Lolbé, gusto saludarte amigos del equipazo, qué gusto de saludarlos, darles la bienvenida a nuestra transmisión correspondiente justamente al 19 de septiembre de 2024. Es el día de una efeméride que por desgracia para los capitalinos, quiero decir, para quienes vivimos en la Ciudad de México antes Distrito Federal, pues es una fecha que no nos permite en muchas ocasiones olvidarnos de lo que fue aquel sismo de 1985 y luego el de 2017, por supuesto. Y de manera particular en los últimos días, pues hablando justo de cuestiones de la naturaleza, pues hemos tenido unos días de verdad, como bien lo dices Blanquita, bastante complicados en materia de lluvias, vientos, ventiscas, ventarrones tan fuertes que han derribado árboles, han provocado deslaves, desgajamientos de cerros, en fin. Sí, hemos tenido un septiembre bastante intenso en lo que se refiere a las cuestiones climatológicas, pero pues y la realidad es que vaya incluso a nosotros en la radio, déjame decirte que en dos ocasiones hemos tenido interrupciones porque la tormenta eléctrica es de tal magnitud que de plano, pues no hay poder humano que evite los cortes de energía. Es lo que hemos tenido y en efecto, pues es nuestra primera transmisión de la semana y corresponde a este jueves 19 de septiembre la transmisión en vivo o al viernes 20 de septiembre la transmisión como en vivo y por lo pronto pues ya estamos listos para comenzar la quita. Pues sí, vámonos directo a lo que nos ocupa que son los hashtag en tendencia de hoy. Corriendo. Corriendo. El primer hashtag en tendencia es García Luna y fue de última hora que García Luna se convirtió en hashtag porque desde Estados Unidos se dio a conocer a través de un comunicado, un comunicado de dos páginas, algo larguito por lo tanto, porque pues presentan los argumentos para al final y en los últimos renglones, es decir, por todas estas razones, esos últimos renglones que están ahí, solicitamos que García Luna se quede de por vida en la cárcel, o sea, cadena perpetua. Y fue así que se fue, es, bueno, en realidad no son dos páginas, son nueve páginas las que redactó el juez, ya por todos conoces un juez muy famoso, Brian Cogan, dicen que la gravedad de los delitos ameritan esta pena. Esto llama mucho la atención, Carlos. Ya se veía, pues, venir como el final, digamos, o ya se acerca el final del juicio en torno a Genaro García Luna. Pero llama la atención esto, sobre todo porque sucede pocos días después de que el propio Genaro García Luna revelara una carta en la que señala varias cosas. Primero señala que ha sido víctima de tortura ahí en la cárcel en Brooklyn, y luego también en esa misma carta de su puño y letra que le dirige a un periodista de Los Ángeles Times, dice no solo que ha sido víctima de tortura, sino que las pruebas en contra suya no son contundentes, que son débiles y que sin embargo lo siguen juzgando y lo tratan de acusar. Y ahora, bueno, ya piden cadena perpetua allá en los Estados Unidos. Sino que además señala que en cambio, dice, las pruebas en contra del gobierno actual y sus presuntas ligas, nexos con el crimen organizado son más claras. Tanto, dice, que el propio Mayo Zambada, recientemente apresado y justamente vecino de la misma cárcel ahora, porque fue trasladado para allá y muy probablemente será juzgado por el mismo Brian Cogan, que pues son tan claras que hasta el mismo Mayo Zambada lo dice, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo suceden las cosas en estas novelas, porque estamos llenos de novelas en la política de nuestro país y en todo este tipo, porque eso también pues está muy salpicado de política, muy politizado el asunto, Carlos. Sí, es interesante el cómo Genaro, bueno, García Luna, no Genaro García Luna, pero García Luna haciendo referencia, por supuesto, a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Es curioso cómo se vuelve hashtag en tendencia de hoy, justo en este momento. Muchos incluso se preguntan, ¿por qué no antes? ¿Por qué no salió cuando eran las campañas políticas? ¿Allí hubiera podido ser útil? Quizás, no lo sabemos. Lo que es un hecho es que Genaro García Luna salió con esta carta en este momento, pues motivado, justo y precisamente, me parece, pues por su propio interés personal de que no le dicten sentencia el próximo 9 de octubre, que es lo que va a ocurrir. Esa sentencia de la cual tú ya mencionaste se dio a conocer este 19 de septiembre que las autoridades están pidiéndole al juez le dicte, por favor, cadena perpetua para que no salga de prisión Genaro García Luna, una situación que lo pondría prácticamente al mismo nivel de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, allá en Estados Unidos precisamente. Y es interesante, ¿por qué? Pues porque vaya, si todavía hay o había quienes querían salir a defender a Genaro García Luna o quienes salen a defender a Genaro García Luna, pues baste informarles, baste saber que precisamente parte de lo que dan a conocer las autoridades estadounidenses es que Genaro García Luna, ya estando preso en los últimos meses, pues incluso realizó una simulación, un acto en el cual incluso trató de comprar testigos para que declararan a su favor dentro de los mismos presos que se encuentran con él allí reclutados. Es decir, pareciera ser que genio y figura, pues, adentro de la cárcel, porque imagínate nada más, quería que le abrieran un nuevo juicio para defenderse nuevamente, y que era lo que iba a hacer justo, pues, presentar ni más ni menos que a testigos que acababa de convencer en la cárcel que eran sus propios compañeros porque les iba a pagar evidentemente una buena análisis. Él dice que entre las torturas, que cómo se victimizan, ¿no? Como a veces, por lo menos en este país, en muchos yo creo, a muchos personajes les sale bien victimizarse, hacerse las víctimas para ganar simpatías. Y cargarse a Luna me parece que está más allá de eso, o sea, ya eso no le va a surtir efectos. Sin embargo, dijo entre otras cosas, lo recordé por lo que decías ahora de los presos que quería agarrar como testigos, dos cosas. Una, que no le han siquiera comprobado, dice en esta carta, que ni siquiera le han comprobado que tenga dinero mal habido durante su gestión al frente de la secretaria, al frente, bueno, como parte del gobierno de Felipe Calderón, incluso posteriormente o previamente. Esa es una. Y la otra, cuando acusa las torturas, dice que incluso hay compañeros que le grabaron muchísimas, pero muchísimas horas, semanas enteras de grabación, a escondidas, para tratar de hacerlo caer en alguna trampa y poder acusarlo de algún delito. Porque largamente, insisto, en que las pruebas en su contra no son contundentes. Deben serlo cuando la Fiscalía de los Estados Unidos está pidiendo la cadena perpetua. Ahora, estamos a 19 de septiembre. La audiencia de sentencia va a ser, como decías bien, el 9 de octubre. Son 20 días y mis cuentas no me fallan, poco más o menos. Tendrá, me pregunto, la defensa, algún margen de maniobra todavía para presentar algo que pueda disuadir al juez Pogan, que es bastante duro, y a la Fiscalía de solicitar esa cadena, la una de solicitar la cadena perpetua y el otro de aceptar la cadena perpetua en contra de Genaro García Luna. Eso es lo que vamos a ver. Pero la otra que también debe llamarnos la atención es que Genaro García Luna nunca ha aceptado su culpabilidad. Si él hubiese aceptado su culpabilidad y hubiese aceptado también contribuir como testigo protegido, entonces sí estaríamos hablando de que iba a abrir la boca, bien grande, probablemente, ¿no? Y que la información la podía tener Estados Unidos para usarla, como sabemos que hace, cuando a ellos desconviniese. Pero al no declararse culpable, no aceptar su culpabilidad a estas alturas, cosa que se ve muy difícil que haga, a lo mejor está tratando de ablandarlo para que la acepte con esta petición de la Fiscalía, no lo sé. Pero mientras no la acepte, él no está contribuyendo a ser testigo protegido por un lado y por el otro lado está aceptando asumir o cumplir la sentencia que le impongan que puede hacer eventualmente cadena perpetua. Esta amenaza de cadena perpetua, pregunto y con esto termino, podría ablandarlo para que finalmente, después de todos estos años, ya no sé ni cuántos son, se declare culpable y entonces sí contribuya con la autoridad a revelar nombres y demás. No te oímos, silenciaste tu micro. Ya veremos qué es lo que pasa, decía, pues ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, ahí están todos los elementos por los cuales García Luna se convirtió en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Bueno, el siguiente hashtag en tendencia de hoy es el PIGI, porque pues en Sinaloa, que Sinaloa es un polvorín, ya lleva 11 días de, bueno, Culiacán concretamente, de encontronazos entre grupos criminales o entre los grupos criminales y los militares, con, entiendo, bueno, si no me equivoco son 50, no sé cuántas, no sé cuántas personas que han fallecido en estas refriegas, pero con la vida totalmente alterada de los habitantes de Culiacán. El caso es que tienen a un tipo, a una persona, que se le dice en el PIGI, que es jefe de ciclistas de Los Chapitos y de Teneronato, seis cartilleros de las cartas. Déjame sacarte de la duda a nuestros amigos del equipazo también, yo mismo salgo de ella. Hay un periodista que se llama Marcos Vizcarra, este periodista es un periodista especializado que trabaja para la revista Espejo, allá, precisamente, en el Estado, y justo el periodista Marcos Vizcarra, pues tiene toda la, no solo la experiencia, sino la, pues el oficio en este lugar, y precisamente en Animal Político, propio Marcos Vizcarra publica que están dándole crédito a revista Espejo, en efecto, quedando a conocer que Sinaloa ha registrado 51 asesinatos, 64 desapariciones y 30 enfrentamientos en 10 días. La nota de Valeria Estrada, César Ernesto Hernández, Alexandra Figueroa y Marcos Vizcarra, de revista Espejo. Esos son los datos, Blanquita, que podríamos calificar, pues como fidedignos, recogidos en campo, precisamente, por periodistas que se dedican justo a esto y que son nuestros profesionales. Ahí está, Sinaloa ha registrado 51 asesinatos, 64 desapariciones, 30 enfrentamientos en 10 días. Con el crédito, pues, para ahí. Muchísimo, o sea, cuántas personas, 5 personas mínimo por día, más de 64 desaparecidos, que ve tú a saber cuál sea la circunstancia, suma, sí, es muchísimo, y además mucha gente desplazada. Pero dice, pues, y ya se me, no, 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 el presidente ya dijo que los medios están exagerando con lo de Sinaloa, que no es para tanto, ustedes los medios son solo, son amarillistas. Pues sí, desafortunadamente es lo que dijo el presidente, pero lo último que dijo en la mañanera de este jueves, por cierto, fue que Estados Unidos tenía la culpa de que se había desatado, de que se haya desatado la violencia en Culiacán, porque no los habían tomado en cuenta para organizar, digamos, la detención del Mayo Zambada. No entiendo cuál hubiera sido la diferencia, si al final el resultado hubiera sido el mismo, la detención del Mayo Zambada. Pero Estados Unidos ha expresado en otras ocasiones que prefieren hacer este tipo de operativos, y en todo caso fue un convenio que hicieron, un pacto que hicieron con Joaquín Guzmán López, Joaquín Guzmán López, un convenio que hicieron con este otro líder, hijo del Chaco Guzmán, lo era, y en alguna ocasión ya dijeron a Estados Unidos que preferían evitar las filtraciones y que en México con cierta frecuencia se daban, como si eso no fuera cierto, pero por supuesto que es cierto. Es que ha habido tanto en torno a Sinaloa, estas declaraciones de que no va a cesar la violencia mientras no terminen de agredirse los diferentes cárteles, cuando yo oí eso hace un par de días, Carlos, dije, es que para empezar no deberían existir estos cárteles, ni deberían estarse enfrentando, ni deberían tener la capacidad de estarse enfrentando, y de neutralizar de esa manera a la Guardia Nacional, al Ejército y a las policías, porque eso es lo que está sucediendo, no lo pueden hacer absolutamente nada, y la población pues abandona su vida, abandona el lugar en donde ha vivido no sé cuánto tiempo. Lo que pasa en Culiacán, Sinaloa, es efectivamente muy preocupante de manera particular para las personas que viven allá, por supuesto, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú bien lo dices, considera que los medios son amarillistas y que están utilizando lo que sí está ocurriendo, porque no lo niega, sin embargo dice que los medios están magnificando de alguna o de otra manera los hechos. Lo que es una realidad, pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que se hable de esta circunstancia, mientras que allá están precisamente ocurriendo enfrentamientos, están ocurriendo enfrentamientos, que precisamente nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy es la detención en Culiacán por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que mantienen un operativo de seguridad en el sector Santa Fe, así se reportaba por los medios de comunicación la tarde de este 19 de septiembre, en las inmediaciones de los fraccionamientos Montserrat y Fincas de las Colinas, donde habría sido detenido el PIGI y seis personas más en un operativo realizado por la Marina esta mañana, precisamente. El PIGI, se presume, es un operador, un integrante, un miembro del grupo criminal de los Chapitos y precisamente cuando estamos hablando justo de que los Chapitos están enfrentados en estos momentos contra los Mayos en el Estado, a raíz precisamente de lo que denuncia el Mayo Zambada es un secuestro, se lo llevaron a Estados Unidos sin que él quisiera, lo traicionaron los Guzmán, de manera particular Joaquín Guzmán López. Ya lo acabas de mencionar, el punto en particular es que, en pocas palabras, ya las autoridades lograron la detención de un elemento de uno de los cárteles que están generando violencia y muchos se preguntarán, ¿habrá detenidos también del otro bando? ¿Habrá más detenidos? ¿Qué va a pasar? Porque tú bien recuerdas justo las declaraciones de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo, pues es que nuestra estrategia aquí es hacer presencia. Y por desgracia o por fortuna, recordemos, esa es la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene muy claro que si estos elementos llegaran a enfrentar o enfrascarse o a meterse en medio de una disputa entre dos grupos criminales, pues todavía podrían ser mayores los daños colaterales, que ya de por sí los hay. Entiendo que esa es la lógica. ¿Podrá la gente estar o no de acuerdo con ello? Dice, curiosidad, pero nuestra flamante futura presidencia ya dijo que cómo van a enfrentarlos. No, no, sería hacer lo que hizo Calderón, mejor los dejan a ver qué pasa. Es que ese es el problema. Están atrapados, me parece, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, Carlos, están atrapadas las autoridades también en este, en esta trampa, porque los grupos criminales han crecido tanto gracias a la negligencia de las autoridades, no de estas nada más, las actuales, sino de las anteriores también, todas, 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 locales y federales. Pues a la luz de esa, ante los ojos complacientes de nuestros políticos y los gobiernos, han crecido esos grupos criminales y por eso y por hoy, ni el Ejército, ni la Vanina, ni la Guardia Nacional podrían combatirlos. Ahora, qué bueno que estén haciendo su chamba, porque el presidente dijo que estaban haciendo su chamba. Bueno, sí, sí le están haciendo tan. Es así que capturaron el PIGI y seguramente esto va a generar también enojo entre el grupo del PIGI, que es simpatizante, que es cercano a los chapitos. Ok. Y dónde quedan los del Mayo Zambada y se están mandando mensajes entre ellos y acribillan gente y por ahí llegan un sombrero para indicar, para mandarse mensajes entre ellos, pues que son mensajes que conocen ellos. Pero lo que decimos, Carlos, la gente al final está atrapada. Veinte familias, por ejemplo, fueron obligadas a abandonar la comunidad del Palmito en Concordia hacia Mazatlán. Seis ejecutados en Culiacán la mañana de este jueves y sumando, ¿no? Entonces, esa es la realidad en la que viven niños, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, en fin, gente de todas las edades y que no pueden desarrollar su vida de manera normal. Qué miedo salir a las calles de Culiacán para ir a la primaria y que de pronto en la calle, al dar la vuelta de tu casa, haya un enfrentamiento, ¿no? Y ya no puedas regresar a casa o ya no regreses nunca a tu casa. Es que esa no es vida, francamente, y se está viviendo hoy en Culiacán. Yo no sé si hay que decir lo mismo que dijeron Rocha Moya y el general del ejército, en ese sentido que hay que esperar a que ellos terminen de pelearse y entonces volver a la paz. Y que querrá decir cuando vuelve a la paz, pero es algo que sucede en muchos sitios en el país, pues es porque ya habrán pactado entre ellos y habrán pactado no agredir a la gente, no de esa manera, porque de todas maneras hay agresiones, porque hay cobro de piso y todas esas cosas, y hay un dominio, de alguna manera, un paragobierno, un gobierno paralelo al gobierno formal que conocemos. Y hasta entonces se calman las aguas. ¿Y qué va a pasar? Mientras tanto, bueno, se calman las aguas, vuelve la paz, la gente vuelve a sus casas, en una aparente tranquilidad, impactada entre los grupos criminales, que no con la autoridad, y siguen creciendo, ¿no?, los grupos criminales. Y al final de cuentas, eso se traduce en una palabra que nos ha hecho tanto daño en todos estos años, que es impunidad. Y como siempre que llegamos a estos términos, yo siempre termino diciendo, pues el problema de entrada no se resuelve, porque siguen usando las mismas estrategias. Sigue durmiendo el sueño de los justos, el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Congreso Federal, para que emita las leyes reglamentarias que despenalicen el uso de la marihuana para comenzar. El asunto tiene que pasar por ese camino, aunque a la mayoría de los mexicanos, desgraciadamente, no les guste, porque, pues, ya tenemos que hacernos, darnos cuenta, mejor dicho, me parece que hoy por hoy, con la prohibición de las drogas, no se está limitando que las drogas lleguen a los menores de edad, de ninguna manera. ¿Sabes qué, Carlos? Yo no sé si ya el tiempo nos ganó y como eso no se aprobó y no se hicieron las redes reglamentarias hace tres años que se tendrían que haber hecho, hoy el menor de nuestros problemas es la marihuana. Tal vez sea el menor de nuestros problemas, pero si fuera el menor de nuestros problemas no seguirían presumiendo de comisos de marihuana blanquita, no seguirían presumiendo de tensiones ni quemas de sembradíos que siguen ocurriendo. Aquí el problema es que están responsabilizando al consumidor y lo único que están haciendo es, pues, jugarnos el dedo con atol en la boca con todo respeto. ¿Por qué? Porque los grupos criminales están francamente relacionados a niveles verdaderamente que no podríamos creer en materia de política. Por eso no quieren legalizar el asunto porque ahorita así como es ilegal con toda certeza y seguridad les deja mayores ganancias que si se legalizara. A mí me parece eso. A mí lo que me preocupa es que en este momento sí viene cierto que hay trasiego de marihuana y lo que quieras y de comisa sanitario pero la marihuana ¿por qué digo que es el menor de nuestros problemas? Porque está ahora en competencia digamos o está marchando junto con fentanilo con todas las metanfetaminas con el crack con la cocaína que son mucho más adictivos mucho más dañinos pero si no nos atrevemos a regularizar la simple marihuana menos se van a atrever a ir a regularizar lo demás que es donde están los negocios precisamente de alguna manera se tiene que empezar y se tiene que afectar lo dicen los expertos se tienen que afectar los negocios y las finanzas de los grupos criminales y eso no se está haciendo ¿por qué no se hace? pues ¿por qué creen? o les toca un pues ¿por qué creen? o les da miedo ¿no? pero yo me acuerdo que se empezó a hablar de esto desde la época de Calderón justamente en fin bueno por lo pronto sigue diciendo el presidente que la noticia de Sinaloa está envuelta en una propaganda de mentiras sensacionalismos y alarmas que si le está dando seguimiento al problema en Culiacán y se está buscando normalizar la situación ¿qué significa normalizar la situación para el presidente? ¿acaso eso que dije yo? que ya que pacten los grupos criminales y que digan ok de aquí para allá mandaste y de aquí para acá mando yo y el ejército se va y ahí los deja que sigan actuando es pregunta pues por esa razón el PIGI se convierte en nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy el tercer hashtag en tendencia de hoy Cuauhtémoc bueno esto aparentemente se terminó pero Catalina Monreal dice que pues que no que va a apelar o sea ya resolvió el tribunal electoral del poder judicial de la federación de la ciudad de México que pues si se le tiene que bueno que ganó es válido el rojo de la vega ¿no? que no hubo violencia política de género y Cati Monreal sigue diciendo Catalina Monreal sigue diciendo que si hubo violencia política de género y que va a apelar la decisión de la sala regional de la sala regional del tribunal y por esas razones que precisamente no se acaba la novela porque van a apelar ante el tribunal ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación que entiendo ya será el que diga la última palabra y solamente basta recordar que Alessandra Rojo de la vega acusaba justamente la posibilidad de que la injerencia de la familia Monreal pudiera provocar que le quitaran el triunfo y ya me parece ese riesgo ya se corrió y ya se ha superado porque la sala regional del tribunal electoral en la ciudad de México es la que dice no hubo violencia de género uno pensaría que lo que continúa en el tribunal electoral del poder judicial de la federación y en la sala superior pues uno pensaría que allí no habrá mayor problema a pesar de la imputación o de la apelación o impugnación que presente Cati Monreal sin embargo pues hay que esperar a los tiempos al final de cuentas se le sigue pues alejando todavía no definitivamente pero sí de manera temporal se le sigue alejando me parece la alcaldía cuauhtémoc Alessandra Rojo de la vega aunque creo que al final sí será ella la que ocupe la silla hoy en la jornada en Rocha Rocha el cartón de Rocha es este se llamó la atención que tiene que ver con este asunto por supuesto dice hasta he tenido depresión de tanto que me dicen hija de Ricardo Monreal no pues eso sí está gacho un doble filo es el otro claro claro en fin ahí está fue el tercer hashtag en tendencia del tercero y último scouting ya llegamos a las efemérides momento de aprender de recordar de maravillarnos simplemente primer efeméride correspondiente al 19 de septiembre lo más lejos que nos pudimos ir el año 1580 fue cuando liberaron de prisión al escritor español Miguel de Cervantes en Argel fíjense estuvo preso y en el año 1580 lo liberaron el 19 de septiembre Cervantes tuvo una vida súper intensa fue el recaudador de impuestos este alimentador de los caballos afuera de los ah no ese fue Shakespeare afuera de los teatros bueno Cervantes hizo un montón muchas cosas para ser un buen novelista tienes que vivir mucho claro tener muchas experiencias se lo vivió al pie de la letra bueno la siguiente 19 de septiembre de 1928 Walt Disney estrena Steamboat Willie en los Estados Unidos esta fue la primera película sonora de animación protagonizada por supuesto por el clásico personaje que tienen ustedes ahí Mickey Mouse esa es una escena icónica o una imagen icónica de aquella película ¿no? sí me parece que sí bueno fue en 1928 el 19 de septiembre pero del año 1968 el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México protesta por la ocupación militar de ciudad universitaria y de hecho encabeza una manifestación la primera en la que la rectoría de la UNAM apoya explícitamente al movimiento estudiantil la Cámara de Diputados en voz de su líder Luis M. Farías ataca al rector Barros Sierra quien presenta su renuncia sin que le fuera aceptada la Junta de Gobierno le pide expresamente a Javier Barros Sierra que permanezca al frente de la UNAM y ahí lo tenemos en la imagen y le habría de tocar el 2 de octubre ¿no? sí efectivamente un poco después por algo se quería ir sí hombre vamos al 19 de septiembre de 1972 se envía por primera vez por primera vez una carta bomba siendo el objetivo de la embajada israelí en Londres causó la muerte a uno de sus diplomáticos 1972 19 de septiembre del año 1982 10 años después por primera vez se publicaron los emoticonos estos de la sonrisita y los de la carita triste que se formaban con el teclado poniendo primero dos puntos luego un guión medio y un cierre de paréntesis pues así se conforma la sonrisa aunque está de lado y poniendo una apertura de paréntesis pues así se conforma la cara de tristeza aunque también quede de lado pero por primera vez se publicaron en Estados Unidos en 1982 en el tablón de anuncios de la universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh por el científico de la computación Scott Fahlman a quien tienen en pantalla Bueno, vamos a la que sigue 1984 Desarrollo de medios danza el periódico La Jornada dirigido por Carlos Payán fue en 1984 que nació la jornada En el año 1985 lo decíamos al principio de este espacio 19 de septiembre de aquel 1985 con un epicentro en los límites entre Guerrero y Pichuacán ocurrió el sismo de 8.1 entonces todavía en escala de Richter causando la destrucción y muerte en numerosas colonias de la Ciudad de México el terremoto duró 90 segundos provocó una de las primeras catástrofes en la historia de este país 19 de septiembre del 2015 finaliza la emisión del programa de televisión Sábado Gigante con Don Francisco esto en Miami Estados Unidos este programa pasó a la historia como el de mayor duración en todo el mundo duró 53 años al aire con transmisiones ininterrumpidas o sea nunca ningún año pues de Gómez dejó de trabajar dejó de transmitirse y después 2017 es a donde llegamos para recordar que hubo otro sismo también de magnitud muy fuerte en este caso 7.1 con epicentro 8 kilómetros al noroeste de Chiautla de Tapia Puebla ocurrió el epicentro a una profundidad de 51 kilómetros y la ciudad de México también se vio afectada en 2017 por este movimiento telúrico así como los estados de Morelos Puebla Estado de México Guerrero Oaxaca y Tlaxcala una segunda tragedia de la misma de la misma especie de la misma envergadura y que pues desafortunadamente aquellos que no tomaban en serio los simulacros antes del 2017 pues después de ese año se dieron cuenta que no eran vacinadas por cierto y a consecuencia de esto porque después hubo uno también en Michoacán que también fue desastroso y fue un 19 de septiembre el 19 de septiembre es el día nacional de protección civil y cada 19 de septiembre como fue el caso se hace un simulacro a nivel nacional 19 de septiembre 19 de septiembre de 2022 en Londres en la badía de Westminster más de 500 jefes de estado y dignatarios de todo el mundo asistieron al funeral de la reina de Inglaterra Isabel II quien habría fallecido el 8 de septiembre de 2022 a la edad de 96 años de edad vamos el siguiente 20 de septiembre 20 de septiembre de 1629 yo no sabía esto y me impresionó mucho comenzó el diluvio de San Mateo en el que la fuerte lluvia se prolongó durante más de 40 horas en la ciudad de México la inundó por completo la ciudad de México y la ciudad permaneció inundada durante no puedo creer 5 años 1629 y bueno me imagino que algo hicieron con el drenaje para que no volviera a pasar pero ya tampoco es suficiente de hecho ahí en las calles del centro histórico no recuerdo bien exactamente el cruce de las calles pero hay un león que es como parte de la fachada de un edificio en la calle creo que es de Madero y este león marca precisamente el nivel que tuvo el agua durante la inundación a lo largo de todos esos años increíble como la gente se adaptó a vivir de esa manera durante tanto tiempo pues no les quedaba de otro o no tampoco era una ciudad no era una ciudad tan grande como flora no oportuna pues claro el 20 de septiembre ya que estamos en el como en vivo del año 1870 y un poquito más acá se fundó precisamente aquí en la ciudad de México la escuela nacional de ciegos desde el año 1870 aquí en la capital del país está la escuela nacional de ciegos qué tal 1870 1946 20 de septiembre se celebra por primera vez en ese año el festival internacional de cine de Cannes en Francia por supuesto el 20 de septiembre del año 1964 se inauguró el museo de arte moderno fue parte del programa político de institucionalización de la cultura de los gobiernos tanto de Adolfo López Mateos como de Gustavo Díaz Ordaz el museo de arte moderno está precisamente allí en la zona de Chapultepec muy cerquita del circuito interior para concluir 2015 20 de septiembre la serie Game of Thrones Juego de Tronos rompe el récord de los Emmys se llevaron nada más y nada menos que 12 estatuillas es hoy por hoy pues la que más premios ha recibido más premios y se sigue produciendo están preparando una nueva temporada y ahí hubo precuela y todo lo demás o sea ahí sigue sí todavía generando dinero y seguidores muchos seguidores y generando yo recuerdo esta última temporada la de las que se estrenaron de la Casa del Dragón ajá era domingo si no me equivoco se estrenaban los capítulos y yo veía Twitter bueno la red X y sin fallar cada domingo era hashtag cada domingo era hashtag ¿verdad? y a veces tenía un buen hashtag no pues ya así se promocionan ahora las series en las nuevas plataformas de streaming porque recordemos que ahora ya la competencia es justo entre plataformas de streaming ¿quién puede tener contratadas todas? nadie tendría por qué ¿no? eliges una pero pues por cuál te decantas precisamente ahí está la competencia Max antes HBO me parece es la que tiene este asunto de Juego de Tronos y la Casa del Dragón Amazon Prime si no me falla la memoria tiene lo que tiene lo relacionado con El Señor de los Anillos por ejemplo y su precuela también no recuerdo el nombre pero así Netflix tiene otro tipo de serie a ver ¿quién da más? ese es ahora el nuevo mercado y nosotros consumidores pagando cada día más porque si quieres hoy hoy Max no pues voy a ver Game of Thrones y luego ya no lo canceles te quedas con Max y ya tienes Prime y aparte ya también tienes que pagar para escuchar música acuerda estos son nuevos tiempos más caros tiempos más caros yo por eso no me deshago de mis CDs ni de mis LP muy bien a ver algunos comentarios de nuestros amigos que vi por acá que tienen que ver con las con las efebrides buenos saludos querida Elizabeth Aguirre Rodríguez dices que ando pegando estrellas florecientes en el nuevo cuarto pero estaba escuchando todo muy bien Elizabeth que bueno que andas por acá y dice también que qué miedo las cartas bomba dice curiosidad que ya te hicieron una película de los emojis bastante mala no la no tuve la no tuve tuve la fortuna de no verla mi querido Marco dice dice Elizabeth yo era muy chiquita en ese entonces tenía exactamente cuatro años y medio en 1985 y si recuerda a don Francisco síguele mi querido Carlos ahí viene uno de Carmen hay varios dice Carmen Castro aquella narración que hizo Sabludowsky recorriendo la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y las escenas del noticiero matutino Lourdes Ramos no era Lourdes Guerrero Carmen Castro era Lourdes Guerrero junto con Guillermo Ochoa en un programa que se llamaba hoy mismo y con el que nos levantábamos todos aunque fuéramos niños nos levantábamos con ese programa para enterarnos de las noticias dice Lourdes Guerrero era quien estaba hablando cuando empezó el sismo efectivamente ese programa en ese programa que no estuvo Guillermo Ochoa aparentemente no exacto y dice Marco que caray por poquito Chabelo le arrebataba el récord a don Francisco en familia con Chabelo duró 48 años al aire que tal dice lo de 2017 y 2022 si fueron terribles coincidencias en la misma fecha que el 85 muy bien inundada 5 años y yo también me sorprendí correcto los Emmy Awards premio a lo mejor de la tele en efecto bueno yo creo que son todas es mucho dinero lo que se tiene que pagar por plataformas Amazon Prime Netflix Paramount Disney sin contar Spotify Office Canva y otras tantas más ay sí y como dice Caosfer y dice bien no estamos obligados a usar esas plataformas amigos es correcto pues muy bien bienvenida Adela Ávila que nos pone nos escribe saludos bienvenida Adela muchas gracias pues vámonos mi querida Blanquita ya te saludamos querida Caosfer dice nuestros saludos estaban desde el principio sí también ay sí es cierto querida Caosfer y querida Carmen Castro nuestras moderadoras por supuesto siempre fuerte abrazo muy bienvenidas Geraldine Islas también anda por acá gracias pues es que vamos saltando y de repente es muy complicado leerlos todos porque ya se nos está quedando dormido nuestro amigo el mariachi no 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 venga tercera llamada tercera es el profesor Arturo Lechuga Lozano pero es el mariachi ninja para los cuates bienvenido mariachi muchas gracias y buenas noches Blanquita Carlitos Carmen Castro Caosfera la producción la gente que nos acompaña me estaba acordando que decía Carmen Castro sí era Lourdes Guerrero fallecida en 1997 por cierto pero bueno esos eventos no se nos olvidan vamos a al siguiente tema Blanquita Carlitos fíjense hay una situación que recurrentemente ocurre aquí en México tal vez algunas personas no están enteradas de las situaciones que se dan en municipios del estado de Oaxaca también se dan en el estado de México por cierto allá en Llanogrande Capotzaltongo hay una situación similar hoy pudimos platicar no es la primera vez que podemos platicar con Argelia Betanzos ella es fundadora de un colectivo que se llama Mujeres Mazatecas por la Libertad algunos lo denominan Mazatecas por la Libertad resulta que en el Oxochitlán de Flores Magón que se llama Flores Magón porque ahí nació precisamente Ricardo Flores Magón es cuna de la familia Flores Magón anarquistas pues se dio una situación en 2011 que lamentablemente ha llevado a los pobladores a organizarse para luchar por sus presos políticos por un tema muy particular fíjense que están siendo acompañados el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad por el Observatorio Memoria y Libertad ¿qué ocurre? a lo largo de ocho años varias personas estuvieron presas ni más ni menos por organizar pues a la comunidad para crear un sistema de agua potable que llegara a las casas de los ciudadanos la comunidad no lo hicieron ni las autoridades municipales ni el gobierno del estado lo hizo la comunidad ¿qué es lo que ocurre? similar a lo de Azcapotzaltón o Llano Grande en el Estado de México pues de pronto a alguien no le pareció porque yo creo que para muchos ciudadanos es muy notorio que los sistemas de agua potable son un gran negocio tanto que han sido privatizados en varios estados de la República representa una gran ganancia para quienes administran estos sistemas de agua potable y alcantarillado bueno eso derivó en una persecución en contra de los pobladores del Oxochitlán de Flores Magón nada más no se nos vaya a enojar nuestros compañeros que les gusta mucho la política desde hace años el gobierno de Oaxaca no está en manos depristas y ha habido una situación con dos personajes que han sido señalados de pertenecer a una familia de caciques una de ellas pues está actualmente próxima a ser diputada estuvo en el Instituto de la Mujer en Oaxaca se llama Elisa Lagunas y bueno ha llevado una persecución su familia de Elisa Lagunas que es señalada de ser caciques de una familia de caciques de una persecución en contra de voy a darles los nombres porque incluso los pasamos en nuestro pase de lista en contra de Paul Reyes Jaime Betanzos Fuentes Herminio Monfilavendaño Marcelino Miramón Fernando Gavito Martínez Alfredo Bolaños Pacheco Francisco Durán Ortiz Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo a eso hay que sumarle 12 personas que se encuentran desplazadas porque hay órdenes de aprehensión en su contra estas personas han sido señalados de haber cometido delitos de alto impacto incluyendo un intento dicen las personas que acusan entre ellos la familia de Elisa Lagunas de un intento de homicidio motín incendio etcétera bueno resulta que a lo largo de estos años ahí podemos ver a la compañera Argelia Betanzos una mujer admirable ya ella es abogada activista y ha llevado estos temas a diversos medios de comunicación bueno resulta que estas personas que mencionamos ya obtuvieron su libertad han ganado cinco amparos a nivel federal diversas organizaciones de derechos humanos incluyendo internacionales como ONU derechos humanos han hecho patente que ha habido una sistemática persecución y tortura en contra de las personas ya antes mencionadas en el Oxochitán de Flores Magón que es lo que está ocurriendo y que está denunciando Argelia Betanzos actualmente bueno resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca está buscando revertir libertades que ya fueron otorgadas en contra de estas personas quienes son específicamente a quienes se les está buscando revocar la libertad a Isaías Gallardo a Omar Hugo Morales Álvarez y a Francisco Durán Ortiz esto es completamente irregular ¿por qué? porque ya al haber una intervención con cinco amparos ganados a nivel federal y organizaciones de derechos humanos que han hecho patente que esto ha sido una persecución política en contra de quienes han llevado un sistema comunitario de agua potable pues bueno es de verdad de locos gracias a la producción fíjense el día de ayer realizaron esta actividad que no termina el día de hoy o terminó el día de ayer esta campaña de Somos Inocentes bueno es para precisamente evidenciar y que los medios de comunicación estén enterados de esta situación a las 10 de la mañana bueno a las 10 del día de ayer se realizó esta actividad estuvieron acompañados pues precisamente por observatorio memoria y libertad y por medios de comunicación como sueña dignidad para evidenciar esta situación que tenemos que decir de este grupo caciquil bueno pues va muy de la mano de morena por eso digo no se nos vayan a molestar las personas que están muy metidas en el tema político pero hay que decir que a lo largo de estos años no ha gobernado en Oaxaca el PRI sino bueno estuvo en manos del PRD ahora está Salomón Jara que es de Morena y Elisa Lagunas decimos ahora que estuvo en el Instituto de la Mujer ahí en Oaxaca ahora va a ser diputada y bueno su familia es quien está llevando esta disputa en contra de la gente organizada de esta comunidad mazateca en el Oxochitlán de Flores Magón y no cesa la persecución se ha hablado de jueces de consigna que es un juez de consigna pues aquel que recibe la instrucción por parte de alguien en el poder político para ir en contra de ciertas personas que le resultan incómodas se señala no solamente al Poder Judicial de Oaxaca también a la Fiscalía de Oaxaca y al Gobierno de Oaxaca gracias a la producción aquí fíjense nada más expresos políticos del Oxochitlán exigen al Gobierno de Oaxaca ojo para Salomón Jara la finalización definitiva del juicio en su contra bueno hay personas que ya obtuvieron una libertad o cambio de medida cautelar bueno también se está pidiendo que ya ante la evidencia más que probada de que esto se ha tratado de una persecución política pues que ya terminen esos juicios o esas acusaciones que ya se desistan porque si ya se ha demostrado y hay organismos internacionales que están pendientes de esta situación en el Oxochitlán cuál es la insistencia del Gobierno de Oaxaca cuando ya ha habido amparos federales que le dan la razón a las personas que estuvieron ocho años en prisión Blanquita y Carlitos y sin recibir sentencia por cierto no habían sido sentenciadas esta situación hay que evidenciarla y hay que estar muy pendientes de esto en el marco de la reforma al Poder Judicial porque también se ha hablado de que habrá un segundo piso en el cual se va a abordar el tema de las fiscalías no sabemos si va a pasar pronto eso o si solamente es un tema meramente para la opinión pública decir si se va a abordar el tema de las fiscalías porque no hay que olvidar que es un conjunto de autoridades que están ahí las fiscalías no dependen del Poder Judicial en teoría son autónomas pero en conjunto con el Poder Judicial con los ministerios públicos con los policías pues se prestan a la fabricación de culpabilidades y esto ya se tiene que acabar tendríamos que decirle a la autoridad no es justificable que personas pasen ocho años sin recibir sentencia que sean inocentes que se den amparos a su favor y que posteriormente el Tribunal Superior de Oaxaca diga vamos a revocar libertades bueno pues de qué se trata esta situación es delicada se tiene que hacer evidente y si realmente se quiere un cambio en la impartición de justicia esos son los temas que se tienen que abordar Blanquita y Carlitos ahí está la situación y yo concluyo con esta parte completamente de acuerdo mi estimado amigo si pues Blanquita está apagado tu micrófono si completamente de acuerdo y el problema es que pues esta reforma al poder judicial que nos le están vendiendo como lo máximo nos le están vendiendo como que ya se van a acabar los privilegios pues tal vez si se vayan a acabar los privilegios y eso todavía está por verse porque acordémonos como dicen los que saben que en los detalles se esconde el demonio y todavía faltan las leyes reglamentarias de esta tan llevada y traída tan llevada y traída reforma al poder judicial y el problema como bien lo mencionas en efecto mi estimado Mariachi pues es que el poder judicial nada tiene que ver con las fiscalías nada tiene que ver con la justicia local que es en donde se encuentran el 92% de las averiguaciones previas que se mantienen en la impunidad porque los policías judiciales ministeriales de investigación o como queramos llamarles pues no investigan no saben hacer nada de ese tipo de cosas y por desgracia por eso tenemos una justicia del COCOL para las personas de a pie y si a eso le añadimos pues todavía jueces que se encuentran ya a otro nivel en otras esferas que si alguna vez fueron pueblo ya se les olvidó pues resulta que cuando llegan tu problema con esas instancias pues ahí ya nada más lo que brilla es el color del dinero y como siempre pues los inocentes terminan pues chiflando o en la loma desafortunadamente pues las intenciones aparentemente son buenas pero los caminos no me parecen los adecuados amigo pues si agregaría nada más algo porque están metiendo un tema que me parece que es muy tramposo decirle a la gente que por ejemplo que tiene a familiares sin sentencia como es el caso de Israel Vallarta que si se aprueba esto ya y pasa rápido se van a dictar sentencias y se podrían aplicar bueno indultos amnistías o sea es una forma muy tramposa de manejar el tema porque eso no asegura que realmente eso vaya a ocurrir pero bueno pues son las formas en las cuales se maneja pues la clase política tratando de presionar a través de la ciudadanía diciendo bueno si esto no avanza con esto podrá avanzar se podrán dictar sentencias sin dado caso como Israel Vallarta se le podría indultar o se le podría dar una amnistía o etc es el caso de miles de personas en este país pero bueno que a lo mejor si se acaban los privilegios yo creo que si se van a acabar los privilegios con esta reforma judicial para algunos y ahora van a ser para otros es que ese es el punto pero sabes cuál es la cuestión que ni siquiera para algunos se van a acabar los privilegios hay una noticia en donde el consejo de la judicatura el pasado 11 de septiembre antes de que se aprobara la reforma al poder judicial hicieron modificaciones en sus estatutos ¿saben para qué? para adelantar la edad de jubilaciones anticipadas y se van a poder ir desde los 55 años de edad no a partir de los 65 van a poder solicitar sus jubilaciones anticipadas pero no solamente se van a ir con su pensión del Issste se van a ir con sus pensiones complementarias que tienen que salir de los fideicomisos que supuestamente les íbamos a quitar al poder judicial en pocas palabras y si se dan cuenta de eso nadie dice absolutamente nada vaya en el noticiario punto de referencia que es el noticiario oficial si por allí Azul Alzaga y su compañero pues dieron más o menos la noticia pero en realidad lo que no nos están diciendo es que en pocas palabras quien sabe cuántos integrantes del poder judicial vayan a hacer uso de esa posibilidad que se les abrió el pasado 11 de septiembre jubilaciones anticipadas con casi el 80% de su sueldo además de sus pensiones del Issste ¿qué tal? Yo me refería a los privilegios para las personas que están en la en la prisión porque es muy probable que con este sistema ahora resulte que si eres simpatizante de Morena o tienes amigos en Morena pues puede salir más fácil ¿no? Con eso es lo que parece híjole va a estar interesante porque por cierto eso que dice Carlitos es bien interesante porque me parece que había un acuerdo es un acuerdo político con el poder judicial claro que había anunciado y no sé si se tropezaron algunos porque dijeron precisamente no recuerdo vi la nota por ahí que decían bueno este se les va a proponer que haya jubilaciones adelantadas pues les conviene obviamente a los dos claro y de pronto salió con que es que se lo aprobaron y ya ven cómo hicieron esta cuestión pues creo que era un acuerdo que ya tenían ya hecho pero obviamente para el tema de la disputa pues les funciona decir mira nada más cómo están moviendo esto lo que también nos está mencionando es que quiénes van a proponer a los futuros jueces y magistrados va a ser el propio poder judicial la cámara de diputados la cámara de senadores y el propio presidente o presidenta en este caso pues lo mismo bueno les conviene a todos ahora vamos a tener pues más metidos a los grupos que ya estaban nada más va a ser una repartición de acuerdo a la fuerza política gobernante anteriormente fue el PRI anteriormente fue el PAN y ahora ya le toca a Morena y en esa parte ya después vamos a ver cómo se va a organizar la elección porque por cierto no enviaron con ley secundaria para cómo se iba a hacer la elección lo que metieron fue ah pues háganlo con la ley electoral vigente con lo que se eligen a los diputados al presidente y entonces ahí está una cosa bien delicada porque además el texto que enviaron no fue el del presidente no fue la cámara de diputados sino fue un tercer texto pero ve cosas bien hasta mete la figura de jueces sin rostro mi estimado mariachi lo que proponía Felipe Calderón pero ponía Felipe Calderón y siempre se opusieron a esa situación pero ahora y ahora me están metiendo bueno dice Daniel Rodríguez que la 4T es ya una oclocracia o sea un gobierno de la muchedumbre o de la plebe pues yo no sé si de la plebe porque más bien es de los de siempre ahí están los yunes ya bien colocaditos pero es y ahora son ya pónganlos en letras de oro ahí sin ellos no sería pues vamos en polémicas pues muchas gracias como siempre y nos estamos viendo la próxima semana muchas gracias entonces abrazo como siempre un verdadero placer mi estimado amigo es el profesor Arturo Lechuga Lozano pero es el mariachi ninja para los cuates con su madrugueña express aquí en el equipazo muchas gracias bueno decíamos que llovió mucho hubo un derrumbe en Aucalpan que dejó 6 personas fallecidas esto fue el pasado lunes el 15 no el domingo fue de hecho si no no y pues se desgajó también un cerro en Jirotzingo en el estado de México con el fallecimiento de una bebé de 3 meses y hubo 12 personas atrapadas eso fue el día previo el 14 o sea el sábado también estuvo tremendo y este este jueves hablando de otra cosa pues que tenemos que irnos rápido esta vez los diputados aprobaron ya en lo general el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena y dieron un show de pena ajena francamente presentaron argumentos nada más como para medio lucirse o para no lucirse siquiera por eso para darse a conocer ¿no? los pocos argumentos y el nivel que tenemos de la cámara que fue muy 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 lamentable para terminar haciendo lo que sabían que se iba a hacer al final incluso sin haber posicionado a los partidos porque la oposición que fueron los que votaron en contra no tenían suficiente fueron 433 reservas las que presentaron al dictamen para su discusión en lo particular pero bueno ya quedó aprobada con 362 votos del bloque oficialista a favor 133 en contra por supuesto por parte de la oposición y pues a todo esto dice ha contestado Claudia Sheinbaum porque ha habido cuestionamientos en todo que esto es una militarización del país dice Claudia Sheinbaum que no lo es otro asunto empiezan a circular versiones de que podría presentarse la primera baja en el gabinete de Claudia Sheinbaum de acuerdo con código magenta pues empiezan a circular versiones dice su director Ramón Alberto Galarza de que sería el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O el que podría bajarse del gabinete de Claudia Sheinbaum antes incluso de que comience su administración es una filtración ya veremos si es cierto o no Claudia Sheinbaum ya hizo después de eso algunas declaraciones y dice que no que lo que le toca es negarlo hasta que eso se convierte en realidad pero lo que se especula es que tiene dudas porque le entregan con una deuda sin precedentes el gobierno Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum y podría sí estar pues muy delicada la situación en materia de finanzas no tan sanas como nos dicen que están entonces de ahí viene toda esta especulación pero insisto Claudia Sheinbaum dijo que no también anunció Claudia Sheinbaum que María Luisa Alvores va a ser la titular de alimentación para el bienestar alimentación para bienestar va a ser una nueva instancia que sale de la fusión de Segalmex y Diconsa y aquí la gran 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 a mí por lo menos me queda la gran interrogante de y entonces todo el fraude de Segalmex en que va a parar y acaso se va a repetir en alimentación para el bienestar ya más enriquecido porque tendrán más presupuesto porque están fusionando un fraude similar que se hizo a través de los alimentos es que parece que este servicio de alimentos este es un gran pretexto para poderse hacer de muchos dineros los señores de la política pues digo porque sucedió en el pasado y en la famosa estafa maestra también era eso y ahora con Segalmex fue eso entonces y que el que conste que Segalmex se ha hablado menos del asunto y el fraude fue mucho mayor que el de estafa maestra correcto en otras cuestiones reapareció el expresidente Ernesto Zedillo reapareció para criticar la reforma al poder judicial reapareció para dar una conferencia en la que la entrada se cobraba entiendo bastante cara y reapareció Ernesto Zedillo Ponce de León también para defender cómo él desapareció a ministros en su reforma reapareció para decir que México con este asunto podría estarse convirtiendo en una tiranía y más o menos lo mismo que con la carta de Genaro García Luna todo mundo se pregunta ¿y por qué sale hasta ahorita? después de tantos años honestamente no se le ve mayor relevancia a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo pues no aunque las tomó muy a pecho Andrés Manuel López Obrador que no respondió por cierto simplemente descalificó como es costumbre a Anaya a Ricardo Anaya lo agarraron en una entrevista banquetera y admitió lo que todos sabemos que la oposición está debilitada y dice que el PAN o cambia o desaparece bueno así digo si no lo habían visto hasta ahora quien no lo haya visto es porque no ha querido verlo pero pero así es desde hace tiempo México perdió un arbitraje internacional y va a pagar una indemnización millonaria a un proyecto de minería submarina la empresa de rescate de tesoros submarinos Odyssey Marine Exploration le ganó al gobierno de México una indemnización millonaria la nota se publica en el Excelsior y la firma el periodista Ernesto Méndez dice como resultado de una solicitud de arbitraje internacional que se presentó todavía en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte la empresa de rescate de tesoros submarinos Odyssey Marine Exploration ganó al gobierno de México una indemnización millonaria por la doble negativa de la Semarnat de otorgar la autorización de manifestación de impacto ambiental para el proyecto de minería submarina Don Diego en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur se ordena pagar a México 37.1 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones en el marco del capítulo 11 del Telecán más intereses anuales a tasa de bonos del Tesoro de México cercano al 10% a partir del 12 de octubre de 2018 hasta que la indemnización se pague en su totalidad ahí la dejamos que lío bueno Carlos Slim el magnate participó en el panel de arquitectura de paz global en el marco de la cumbre mundial de premios noveles en Monterrey ahí dijo que se destinan muchos recursos a personas jubiladas cuando hay más de 6 millones en pobreza extrema y que esto es irracional habló también de dice que hay que tener paz libertad y combatir la pobreza y cómo se elimina la pobreza pues para que ya no se hable de igualdad de desigualdad tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda la población no hablo solo de México dijo que en México igual que en Estados Unidos pues no se ha acabado con la pobreza no se ha elevado el nivel de vida de la población en general y aquí en México hay 6 millones en pobreza extrema que hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población es irracional totalmente fue lo que dijo y bueno decía que sin seguridad no hay libertad fue la frase que más trascendió de esta reunión en Monterrey dicha por Carlos Slim yo prácticamente ya me fui hasta el final Blanquita para recordarles a nuestros amigos que vaya relajo que se armó con Juan Gabriel en la Cineteca Nacional porque proyectaron su concierto de Bellas Artes en la Cineteca Nacional que está ahí en Real de Mayorazgo pues resulta que la gente estaba hasta la calle en la computatoria abarrotó el lugar y después yo creo que pues de alguna manera influidos por el hecho en la Cineteca que está en el Cenar en el Centro Nacional de las Artes un viernes previo un lunes posterior porque lo de Juan Gabriel fue el viernes tuvieron que cancelar el del sábado porque estaba programado otro para el sábado la Cineteca dijo no nos rebasamos se pospone lo de Juan Gabriel pero abrieron uno para el lunes en la Cineteca del Centro Nacional de las Artes dijeron que en la zona de las Islas iban a poner un concierto de caifanes pero cayó la tromba blanquita y la gente pues se le agó el asunto y les tuvieron que poner la proyección dentro de las salas entonces ya no se pudo saber si se rebasaba o no la cantidad de asistentes en comparación con Juan Gabriel pero que creen para que no nos quedemos con las ganas el próximo domingo van a poner el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes de su concierto de él en Bellas Artes lo van a poner en el Zócalo Blanquita para que la gente acuda al Zócalo a ver un concierto grabado de Juan Gabriel ¿qué les parece? bueno yo sí quiero detenerme en esta otra nota en la Luis Rogelio Pineda Tadej es hijo de Guadalupe Tadej Zabala ella es consejera presidenta del INE y simpatizante de Morena como sabemos bueno el hijo tuvo un y además hace poco les leímos aquí la lista de los que tienen más parientes trabajando dentro del gobierno y Tadej es de las que tienen más parientes trabajando dentro del gobierno junto con el todavía director de Petróleos Mexicanos bueno su hijo ha tenido un rápido y exitoso crecimiento profesional pasó de tener una plaza por honorarios en el Congreso de Sonora a fungir como al poco tiempo de obtener su cédula profesional de licenciado en derecho como secretario auxiliar segundo en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mosa también incondicional de Morena abiertamente morenista con un sueldo neto el de 85 mil 825 pesos brutos 62 mil 611 pesos mensuales netos critican el nepotismo critican los privilegios y cometen el mismo pecado dime que presumes de que presumes y te diré de que careces bueno él había sido contratado en el contexto de la discusión de la reforma judicial y según fuentes de la Suprema Corte de Justicia apenas lo conocen bueno ni ha ido pues no pero para ocupar ese cargo que le dieron el de secretario auxiliar según el catálogo de puestos de la Suprema Corte se requiere contar con dos años mínimos de experiencia y él incumple con esta normatividad porque su cédula fue expedida en este 2024 por sus estudios en la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo así es que en serio dime de que presumes y te diré de que careces a mí lo que me ¿qué pasó? no sé nos fuimos de repente unos y aparecimos mira aprovechemos aparecimos al revés sí justamente qué interesante pues mira aprovechemos ya puse aquí el comentario de nuestro querido amigo el mariachi ninja que es en pocas palabras pues un super sticker para nosotros que siempre agradecemos muchas gracias amigo viene corcorito para celebrar este super sticker muchas gracias muchas gracias amigo querido mariachi ¿se apoyó? sí se ve mira lo que dice Daniel Rodríguez la democracia se convierte en oclocracia cuando las voluntades generales ceden a las particulares los oclocratas han utilizado la demagogia propaganda y manipulación dice Ouso efectivamente pues sí estamos en una oclocracia dice Daniel es una plebe que no lo es tanto más bien es una plebe entre Chapulín y Camaleón que brinca y cambia de pie la conveniencia bueno siempre han sido eso siempre pues sí no mencionaban a los yunes no mencionan algunos pero podemos mencionar igual a los real podemos mencionar aparte cuando mencionan un desmanero pues a lo mejor estuvo en el punto en el que se veía dice Carmen Castro recuerdo que mi hermano se compró sus DVD con el concierto de Juan Gabriel y creo que hasta en cassettes los tiene sí la realidad es que Juan Gabriel de verdad que jala mucha 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 gente así es aún después de muerto sí hay una ley michelada la pregunta Martí Batriz Martí Batriz quiere sancionar a los que venden bebidas alcohólicas particularmente cervezas que se han puesto muy de moda en la vía pública se pretende penalizar presentó tres propuestas y esta es una que ha llamado mucho la atención seguramente habrá quienes protestarán pero lo cierto es que las calles los tianguis se están llenando de gente que vende las famosas micheladas se les conoce como chelerías blanquita y hay un montón de chelerías dicen allí en Tepito y justo cuando comentábamos el asunto muchos nos preguntábamos ¿a poco si se van a atrever a meter a irse a meter a Tepito y hacer operativos contra las chelerías? ya lo veremos así nos quedaron a deber ¿te acuerdas? al principio de este sexenio yo me acuerdo perfecto porque ese tipo de notas a mí me dejan siempre marcado me acuerdo que prometieron que iban a iniciar una lucha en contra de los diablitos ¿te acuerdas? sí, claro hubo incendios en mercados durante los fines de año de los primeros meses de la administración del presidente López Obrador en la Merced en el mercado de San Cosme ¿verdad? en Jamaica creo que también ajá en el del rastro por allá de la 20 de noviembre en fin a partir de ahí dijeron vamos a hacer una cruzada en contra de todos los diablitos para que ya no nos roben la luz ¿qué pasó con su cruzada contra diablitos? pues nomás les pintaron la cruz y se dieron la vuelta ajá si acaso cruz cruz dijeron vámonos a la parte más bonita del programa mi querido Carlos por favor llamámonos de una vez muy buenas del equipazo que como siempre nos permiten darle las gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo gracias José Antonio por ese trabajo de todos los días para esta sección comenzamos con la primera buena del equipazo Olimpia inteligencia artificial se trata de una nueva plataforma que atiende víctimas de violencia digital en México es un chatbox la herramienta está diseñada para proporcionar una red de apoyo a las víctimas integrando cuatro ejes fundamentales el eje psicoemocional el eje digital legal y comunitario precisamente hay que recordar que la violencia contra las mujeres en México es un problema grave sigue extendido y según datos oficiales anualmente más de 3 mil mujeres niñas y adolescentes son asesinadas en el país si bien solo alrededor de 24% de casos son clasificados como feminicidios es por ello que surge Olimpia IA Olimpia inteligencia artificial una plataforma desarrollada por las defensoras digitales y Aura Chat para atender a víctimas de violencia digital de acuerdo con el Frente Nacional para la Sororidad la herramienta está diseñada para proporcionar una red de apoyo 24-7 a las víctimas de violencia digital integrando los ejes que ya les comentamos un Smart Chat de mensajería inteligente disponible de forma gratuita ese es el primer contacto para muchas mujeres que se encuentren a situaciones de crisis y allí lo tienen precisamente busquen en Aura Chat o en defensorasdigitales.org o en el Frente Nacional para la Sororidad y allí encontrarán también este código de rápida respuesta código QR que les llevará precisamente a ese chat box ahí lo tienen muy interesante definitivamente dice Daniel Rodríguez tecnosororidad efectivamente Elizabeth Aguirre Rodríguez dice que es una buena del equipazo contra la violencia caósfera nos dice es una buena del equipazo tecnológicamente empática muy bien muchas gracias ay Carmen Castro dice buena del equipazo muy tecnológica y a favor de las mujeres muchas gracias la escultura mil veces un instante de la mexicana Teresa Margolles fue inaugurada este miércoles ahí en Times Square en Londres va a servir para dar visibilidad a la comunidad trans dice ella dice el artista esta obra adornará uno de los cuatro pedestales de la plaza delante de la National Gallery por encargo de la Municipalidad de Londres está compuesta de moldes de yeso con los rostros de 726 personas transgénero y no binarias el trabajo mide 2.5 metros de alto y pesa 3.3 toneladas fue realizado en 5 años con ello la artista quiso rendir homenaje a los derechos de este colectivo en todo el mundo con moldes de personas trans de Reino Unido y también de México que se sepa la falta de oportunidades de trabajo de salud que tienen y sobre todo los crímenes de odio porque en América Latina la gente migra por el crimen de odio intentan llegar a Estados Unidos pensando que van a tener por lo menos la vida además la escultura realizó esta obra en recuerdo a una amiga suya una mujer trans llamada Carla que fue asesinada el 22 de diciembre de 2015 en Ciudad Juárez en México un crimen por cierto que raro que sigue sin ser resuelto es un tributo dice que le estamos haciendo a Carla una amiga una mujer trans que fue asesinada en Ciudad Juárez ella fue quien me introdujo a dialogar con la comunidad tiene 61 años Margolle es culiacanense culichi les dice no busca con sus obras explorar las causas sociales y consecuencias de la muerte además de denunciar la violencia en México y posicionarla en el debate público francamente a mí la escultura la vi me pareció muy interesante y me gustó pues la escultura lo que dice y o sea nada más a la vista es atractiva bueno sí una buena del equipazo internacionalmente artística dice Carmen Castro ay Daniel transpasando fronteras y estereotipos muy bien Daniel siempre tan creativo sí muy bueno muy bueno Daniel muchas gracias y vamos con la siguiente buena del equipazo esta también está bastante interesante para echar a volar la creatividad mi estimado Daniel ¿sabían ustedes que el antes a las abejas se les mataba con agua y con detergente la secretaria de agricultura cuando la gente les reportaba hay un enjambre vengan hay abejas pues llegaban los de la zagarpa y como no tenían un método para controlarlas pues les echaban agua y detergente ¿qué tal? bomberos ¿no? no pues resulta que precisamente la zagarpa al no contar con un método para poder controlarlas le asignaron al heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de México esa labor y precisamente a partir de entonces es que ahora ya las rescatan mi querida blanquita y amigos del equipazo ¿qué les parece? la periodista Hilda Escalona de la prensa hizo la entrevista con el heroico cuerpo de bomberos con el segundo superintendente Edgar Enrique Rosas Vázquez que es el director operativo segundo del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de México fue el quien le explicó a la periodista que el proyecto surgió en el 2019 cuando empezaron con charlas con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente precisamente preocupados con el impacto ambiental no queremos seguir matando abejas que son tan fundamentales para la polinización y por eso pues ¿qué creen? de enero a septiembre los bomberos han entregado alrededor de 200 enjambres que han rescatado en diferentes alcaldías ahora se entregan a la Comisión de Recursos Naturales la Corenat y estas pues las otorgan a apicultores de la Ciudad de México para que sean productivas ¿qué les parece? pues sí dice Carmen Castro como que les echan agua y detergente a las abejitas eso era antes mi querida Carmen afortunadamente ya no por eso como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez esta es una buena del equipazo melosamente polinizadora ¿qué tal? bueno yo no sé sus canes si les gusta compartir sus juguetes a la mía si ella no tiene problema en compartir sus juguetes o compartir su cama o compartir sus cosas a una noticia dice como la mía el vice Daniel Rodríguez pero no todos son iguales lo extraño es que pues sean tan posesivos con sus juguetes pacíficamente posesivos trascendí un video de una chica ahí en los Estados Unidos que mostró en ese en ese video el peculiar comportamiento de su perrito un pastor belga pues que no le quiere prestar sus juguetes ni a ella y eso que la adora vamos a verlo no lo encuentro no lo encuentro a ver acá estoy lo quise abrir en lo quise abrir en en TikTok pero está enorme el perfil vamos a ver aquí si lo podemos en la misma nota ¿no? si en la misma nota aquí está exacto a ver ahí está ah no me lo volvió a abrir acá ah pero si me abrió ahora si ahí ya va lo vamos a poder poner ahora si enseguida ahora si aquí está ah que barbaridad con esto vean si no es mío ¿quién te lo prestó? este este me lo prestó no ese también es mío ¿quién te lo prestó? bueno entonces voy a tomar este híjole pero ¿qué crees? que ese también es mío y entonces el último no no todos son mío ¿qué tal con ese perrito? ¿qué es eso? todos tiene todos sus juguetes los quiso todos todos son de él ¿qué tal? ni hablar y bueno para dormir con una sonrisa nuestra querida caósfera bueno primero vamos con uno que nos envió nuestro querido amigo José Andrés Peinado nuestro corresponsal de las buenas del equipazo y también de las buenas para dormir con una sonrisa pues ya saben que aquí en México se utilizan mucho las banderas monumentales ¿no? pues esa bandera por alguna razón no la podían mover no la podían levantar y entonces estaba arrastrando y le hacían los pues los encargados ¿no? para que no se arrastra y la levantaban pero como que el viento no los dejaba y de pronto observen unos segundos y vean lo que va a suceder los niños corren a rescatar al avaropatrio para que no se siga arrastrando en lo que logran hacer funcionar esta bandera para que lo suban esta toda la gente que estaba esperando que subiera pues acudieron para levantar la bandera y que no se siguiese arrastrando claro una buena para terminar muy patriótica exactamente dice Carmen Castro exacto esa es buena muy patriótica que va la gente corriendo a levantar la bandera a cuidarla es que imagínate uno no tiene la idea de lo que pesa la bandera uno podría pensar que está muy ligerita no hombre está pesadísima el material además de que está hecho no es una tela muy sencilla o muy simple me parece que es más bien similar a la lona o sea es y tan enorme es pesadísima entonces por eso es que el asunto pues regularmente pues genera problemas con los elementos del ejército cuando la bajan de lasta bandera en efecto y sobre todo si hay viento claro 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 dice Klaus Fede y tiene razón son niños los primeros que salen corriendo efectivamente y ya después van los adultos bueno y Klaus Fede nos mandó tres videitos vamos a ver no sé si los tres pero por lo menos dos de ellos están muy simpáticos a ver vamos con el primero venga no manches no manches dice el niño vio un alacrán si por eso por eso en el turmante que haya alacrán no manches dicen bueno pues fue spontaneo como de que no o sea se quiso salvar a todos sus amigos ¿no? del piquete del alacrán que me mueve la colita si señor y como te dice y como te va es un emu a ver ¿le dejo el sonido o se lo quito? no déjaselo vamos a dejárselo está jugando ahí por la pelota ah ¿qué tal? pero usted no venga de feliz pero muy contento de que está la niña jugando con él sí porque le avienta la pelota y ahí va el animalito emu ¿qué tal? está bonito mi vida hermoso bonito también muy bonito está bueno está bonito está muy bonito muchas gracias querida Carlos Fera y es que gracias que ya no nos da tiempo de ver el otro que está también muy bueno pero está más larguito así es que pues te lo agradecemos mucho a ver igual lo ponemos ¿cómo? ¿el lunes? igual lo ponemos el próximo lunes venga ya está ya hablaste un animalito siendo compañero de juegos efectivamente bueno pasenla muy bien nos vemos el próximo lunes aquí en punto de las 21 horas en el equipazo informativo les tengo preparada entrevista para la próxima semana pero esta vez va a ser el martes 21 horas ya les diré el lunes de qué se trata les va a gustar se llama se llama Humanas Jaurías vamos a hablar de una una colección de relatos que llaman Humanas Jaurías que nos muestra el papel de los perros en nuestras vidas los diferentes papeles que juegan los perros en nuestras vidas son relatos en donde siempre hay un perro siempre hay o varios perros y algunos son de ficción por supuesto algunos son de fantasía son de Adrián Curiel y es que ya ya he estado con nosotros en entrevistas perfecto pues vámonos entonces recuerden próximo lunes en punto de las 9 de la noche el martes en punto de las 6 de la mañana para quienes nos acompañan también en el como en vivo y por supuesto el martes ya veremos de qué se trata la entrevista por lo pronto muchas gracias por habernos acompañado Blanquita muchas gracias hasta luego pásenla muy bien y no se te se olvide que el equipazo somos todos chao chao gracias bye